La etapa más temida después del momento en que nos rapamos y nos dejamos crecer nuestro cabello sin duda alguna es la etapa de erizo o puerco spin. Hola que tal, yo soy JM Montaño y si no me conoces soy un youtuber que sube contenido sobre cuidado del cabello y si te estás dejando crecer el cabello pues suscríbete en este momento porque aquí hay muchísimo contenido que te va a servir y ayudar para que tú te dejes crecer el cabello de la mejor forma y lo tengas saludable y tengas tu cabello largo incluso en menos tiempo del que tú piensas. Y si te estás dejando crecer el cabello y quieres más contenido respecto al cabello largo y cuidados del cabello no olvides seguirme en mi Instagram que es ahí donde estoy subiendo constantemente todos los días en mis Instagram Stories contenido sobre cuidado del cabello y también en mis fotografías te puedes inspirar en mis outfits y en mi estilo. Y si eres un muchachón que se está dejando crecer el cabello no olvides utilizar el hashtag Reto muchachón en Instagram etiquetándome a mí para yo poder ver tus fotografías, tu avance e incluso repostearlo en mi Instagram y comentarte en alguna de tus fotografías. Y sin más que decir vamos con este video tan esperado por muchos de ustedes muchachones sobre la etapa de puerco spin o de erizo. La etapa de puerco spin se presenta aproximadamente a el mes y medio, un mes, una semana desde que iniciaste a dejar crecer tu cabello. Pero comienzas a ver sus inicios sin duda alguna a el final del primer mes e iniciando el segundo mes. La etapa de puerco spin es esta etapa donde tu cabello no tiene forma alguna y simplemente son cabellos parados para todas direcciones, para todas partes y no hay un estilo ni un corte en específico ni tampoco hay nada que puedas hacer. Da un look más o menos como si te hubieras electrocutado y tu cabello se hubiera electrificado por completo. Normalmente esta etapa se le llama de puerco spin o de erizo porque tu cabello da la sensación, da la imagen como que tu cabello o tus pelos son las púas del erizo o del puerco spin. En esta etapa quieres tirarlo todo a la basura y hacerte un corte de cabello normal. Y te vas a sentir desesperado o ya sientes esa desesperación porque parece que lleva semanas y semanas y semanas y semanas estancado en esta misma etapa de puerco spin. Tienes la ilusión, la sensación, crees que para la siguiente semana no vas a tener tu cabello de púas pero te das cuenta cuando llega la siguiente semana que tu cabello está peor que antes. Se nota cada vez más esas púas y se nota cada vez más ese cabello de erizo. Muchas personas al raparse y dejar crecer su cabello desde cero abandonan el proceso de crecimiento en esta etapa de erizo porque se hace un corte de cabello normal, tradicional, empiezan a darle forma de aquí, de los lados y a la parte de arriba la empiezan a dejar crecer un poco más, empiezan a peinarse de una forma diferente y deciden posponer el crecimiento de su cabello para más adelante. Yo en lo personal, mis muchachón, estuve a punto de caer, no de abandonar el proceso de crecimiento de mi cabello pero sí estuve a punto de caer la semana pasada porque vinieron a cortarle el cabello a mi amigo, a mi roomie y el que le estaba cortando el cabello me dijo, te arreglo aquí, te hago un recorte nada más como para que tu cabello no se vea tan electrificado de los lados, que no esté tan parado te ayudo, que no sé qué y estaba tratando de convencerme y decirme el estilo que iba a llevar mi cabello que casi, casi un muchachón lo logra pero la verdad que me acordé de ti, me acordé de ustedes muchachones de todos los que se están inspirando también en dejarse el cabello largo y que se están ayudando de lo que yo les estoy comentando y se me hacía muy hipócrita y muy falso que yo llegara a cortarme el cabello y que los abandonara a ustedes en este proceso entonces desistí, le dije que no, muchas gracias y le dije, guarda silencio porque estoy llevando un reto muchachón y no voy a cortarme el cabello por los próximos 5 veces aproximadamente entonces no me trates de convencer y pues no lo logró y véanme, ahorita mi cabello ya prácticamente está superando la etapa de ediso y es que lo que esta persona que quería cortarme el cabello, quería hacer con mi cabello era prácticamente hacer un corte cabello tradicional como todos lo suelen llevar, como les digo, corto de aquí, un poco más largo de acá y sinceramente, era empezar desde cero era empezar como lo hice la primera vez cuando me dejé crecer el cabello y no de la forma que lo estoy tratando de hacer ahora que me derrapé justamente para eso para poder llevarlos a ustedes en todo este proceso de la mano pero créanme que la tentación la tuve porque me sentía desesperado por ver ya mi cabello tan erizo, tan electrificado, tan parado, todo y no poder darle una forma o un estilo casi algo y eso mismo que yo pasé lo viven muchas personas muchos de ustedes, mis muchachones, están pasando por esta etapa de erizo e incluso sé que muchos de ustedes muchachones han pensado en cortarse el cabello y abandonar este proceso de tenerlo largo pero mi muchachón, déjame decirte no hay que desistir no hay que abandonar este reto muchachón porque para eso estoy yo aquí para ayudarte, para animarte, para guiarte y para impulsarte a que tengas tu cabello largo pero seré sincero contigo mi muchachón la etapa de puerco spin o de erizo dura aproximadamente un mes si, casi todo este segundo mes de proceso de crecimiento de tu cabello vas a estar viviendo esta etapa de erizo, esta etapa de puerco spin todo el mes, desde que inició el segundo mes hasta que termine vas a estar viviendo esta etapa incluso podría ser que un poco después del segundo mes sigas viviendo esta etapa y esto es el tiempo que va a tardar tu cabello aproximadamente en crecer un poco más en tener peso y en que caiga hacia abajo y ahora sí, ya que tu cabello tuvo el peso ya que cayó vas a poder darle una forma o un peinado en específico así que mi muchachón prepárate para estar todo un mes en esta etapa de puerco spin pero no te preocupes muchachón que para eso para este momento que estás pasando tú esta etapa de puerco spin también tengo una solución que te la voy a brindar tu mejor aliada durante esta etapa de puerco spin e incluso cuando tengas tu cabello largo también va a ser tu mejor aliada es una gorra con una gorra te ayudarás a cubrir todo el cabello y la etapa en la que estás en este momento y también a que no se te vea una cabezota por todo el cabello y por todo el puerco spinazo que traes ahí simplemente te pones la gorra y la verdad ocultas todo tu cabello y se ve muy cool muy padre te da un efecto como más relajado y al mismo tiempo puedes combinarlo con diferentes outfits que tú estés llevando y también el llevar una gorra va a ayudarte en el proceso de crecimiento de tu cabello para cuando vaya creciendo y conforme va creciendo más y más tu cabello la gorra va a ayudarte a que se aplane más y que de esta forma pueda caer más rápido y más fácil hacia abajo y puedas peinarte más fácil y más rápido en un futuro y como te digo una gorra siempre es buen accesorio para complementar tu outfit así que qué mejor que en estos momentos empezar a utilizar una gorra y verte súper cool y también un gorro te ayuda muchísimo en esta etapa de puerco spin te va a ayudar de la misma forma que una gorra y si tú eres una persona que vive actualmente en donde está empezando a hacer frío pues sin duda alguna puedes llevarlo yo actualmente aquí donde vivo no puedo llevar un gorro la verdad que me gustaría poder llevarlo pero sinceramente estamos en plena temporada de verano y me voy a morir de calor con salir con un gorro de estos a la calle pero si tú vives en un lugar donde está haciendo frío sin duda alguna pues un gorro te va a ayudar muchísimo te va a dar mucho estilo también y también va a cubrirte del frío y va a cubrir sobre todo tu cabello de erizo estos son los dos accesorios que te van a ayudar muchísimo a superar esta etapa de erizo sinceramente no hay otra forma más allá de darle el tiempo la paciencia a tu cabello de que crezca y pues también de que la etapa de erizo la cubras con alguno de estos dos accesorios no hay más formas no hay un remedio no hay nada más que podamos hacer también lo que puedes hacer es complementar tu rutina de cuidado del cabello con un shampoo que te ayude a fortalecerlo y que no se te caiga pero también que crezca más rápido y créeme que eso es lo que yo he estado haciendo ya llevo un mes y medio aproximadamente utilizando este shampoo y sinceramente me ha ayudado muchísimo más en este segundo mes a que supere y pase más rápido la etapa de puerco spin sinceramente ya siento que estoy abandonando como puedes ver ya estoy a nada yo creo que a días o quizás una semana ya de pues que ya mi cabello ya no esté tan loco como antes te das cuenta ya no está tan electrificado como antes y siento yo creo yo que ha sido porque este shampoo me ha ayudado a acelerar mi cabello y lo que dura un mes en mi va a durar aproximadamente dos, tres semanas entonces creo que me ha estado funcionando muchísimo este shampoo como les he dicho ya creo que terminar de probarlo y ya después les platico sobre como te das cuenta la etapa de puerco spin o la etapa de erizo es muy similar a la etapa incómoda en la etapa incómoda es donde nuestro cabello está más largo donde no tiene forma donde no sabemos ni qué hacer ni cómo acomodarlo porque no está lo suficientemente largo ni lo suficientemente corto como para peinarlo o para llevar algún estilo ni agarrado ni peinado ni suelto ni nada eso es la etapa incómoda esta etapa de erizo es peor y mucho más peligrosa que la etapa incómoda ya como te dije en la etapa incómoda puedes peinar tu cabello de alguna forma por lo menos tienes cabello pero en la etapa de puerco spin o de erizo tu cabello no tiene forma tu cabeza no tiene forma incluso no tienes ni cabello para poder peinarte así que esta etapa de puerco spin solamente es cuestión de ocultar e ignorar esta etapa así que si logras superar la etapa de erizo muchachón la etapa incómoda será nada nada para ti después de que superas la etapa de erizo te va a hacer los mandados la etapa incómoda y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido este que fue una poco una charla aquí en lo que es la etapa de erizo que si tú lo estás viviendo pues sepas que es lo que puedes hacer tres opciones la gorra el gorro o el shampoo o bueno mejor dicho el shampoo prácticamente tiene que ir de base siempre pero si te ayuda a fortalecer y a que crees que tu cabello es más fácil y más rápido pues más rápido vas a pasar las etapas más rápido vas a tener tu cabello largo la etapa erizo sin duda alguna es de las más difíciles sino que la más difícil de todo este proceso de dejarnos que ser nuestro cabello porque sin duda alguna es la etapa que va a poner a prueba tu paciencia para saber si vas a poder tener y lograr tener tu cabello largo en algún futuro muchos en esta etapa como te dije desisten y abandonan o deciden hacerse un corte de cabello normal siendo que pierden el corte al cortar su cabello pierden el tiempo que ya llevan largo y pues muchas veces se lo cortan al mes y medio y solamente les faltan dos semanas más para pasar la etapa de erizo y se lo cortan y después es volver a empezar de cero así que mi muchachón no desistas sigue en este reto muchachón en este proceso de tener nuestro cabello largo y aguanta unas cuantas semanas más porque como te digo lo más seguro es que para cuando cumplas ya el tercer mes cuando vayas para el tercer mes iniciándolo la etapa de erizo ya haya terminado o estés en las últimas etapas de la etapa erizo por lo que el segundo mes de crecimiento será una meta a superar comentame acá abajo en qué mes estás tú de tu crecimiento sé que muchos de mis muchachones iniciaron rapándose otros iniciaron después de que nos rapamos otros iniciaron antes a dejarse crecer el cabello así que dime cuántos meses tienes tú en dejarte crecer el cabello y dime si estás pasando por la etapa erizo o si pasaste por la etapa erizo qué fue lo que tú hiciste cómo te ayudaste cómo lo superaste yo en la actualidad me he estado ayudando de esta gorra el gorro como les digo no lo puedo utilizar pero sin duda alguna la gorra me ha ayudado muchísimo la he implementado y la he utilizado para mis outfits y siento que me ha dado muchísimo estilo y me ha ayudado a ignorar mi cabello de una forma mucho mejor y también el shampoo siento que es algo que ha agilizado muchísimo más el proceso de crecimiento de mi cabello que sin duda alguna lo voy a seguir utilizando durante todo el proceso que voy a dejarme crecer el cabello ya sabes muchachos que me puedes seguir a mí en Instagram y ahí a través de mis Instagram stories es donde te estoy dando más recomendaciones de cuidado del cabello y cómo tú podrías tenerlo largo en menos tiempo y de una mejor forma y ya sabes muchachón que si te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag reto muchachón en Instagram y etiquétame a mí en tus fotografías y en tus historias para yo poder ver tu proceso de crecimiento del cabello y comentarte en alguna de tus fotografías darle like y así poder repostearlo e inspirarnos todos los muchachones que están siguiéndome en mi Instagram y que se quieran dejar crecer el cabello también no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos activa esa campanita de notificaciones y si tú quieres tener contenido exclusivo y ser parte de esta familia de muchachones que nos estamos dejando crecer el cabello no olvides picarle en el botón que dice unirse donde ahí tendrás contenido exclusivo en uno de los tres niveles que seguro se adaptará a ti donde en uno de ellos tú puedes tener una consulta conmigo frente a frente una videollamada donde tú y yo vamos a conversar y todas tus dudas se las estaré resolviendo recuerda el like a este video para yo saber que te gustó y así poder creerte más contenido sobre el cabello largo y como tú lo puedes seguir teniendo largo recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video good luck